Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito gomin, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Yo soy tu gominola, dulce gominominola ¡Oleo! Tres pesitos dulces Tres pesitos dulces Gomi, 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 gominola Gomi, 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 gominola Badin, badoli, fiesta banding Badoli, fiesta, bredin Badoli, fiesta, fiesta, pop Badin, badoli, fiesta, banding Badoli, fiesta, bredin Badoli, fiesta, fiesta, pop Yo soy tu Gominola Yo soy tu Gominola Posito Gomi 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 Gominola Yo soy tu Gominola Posito Gomi Gomi Dulce Gomi Gomi Gominola ¡Ole-o! Fiesta Pop 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 Fiesta Pop